Demostraremos que la izquierda sabe gobernar, de los santos Bertrui. Villahermosa, Tabasco. En este gobierno no vamos a dilapidar de ninguna manera el bono democrático que representa la voluntad del pueblo y la alternancia en el centro, afirmó Humberto de los Santos al rendir protesta como presidente municipal de centro en sesión solemne de Cabildo. Durante mi gestión no habrá derroches a costa de la ciudadanía, estableció. El gran paso que tenemos que dar consiste en decidir si nos conformamos y seguir en el rezago social y económico o si nos atrevemos a cambiar en un mundo que avanza a pasos agigantados. Si permaneceremos detenidos como una fotografía detenida en el tiempo o escribiremos una página de modernidad, ya logramos la hazaña de la alternancia, ahora el reto es lograr que el municipio sea el centro del cambio, subrayó.